A todos, no puedo dejar de reconocer el trabajo que ha realizado la titular de esta comisión, Andrea. Como diputada, presidenta de esta comisión, te reconozco que ha sido un calvario para ti poder, ahora sí que, pues llegar a este momento, porque a todos hemos pasado de alguna u otra manera por algún transitar difícil de una iniciativa, y esta creo que ha sido una de las más difíciles para ti desde noviembre pasado esta iniciativa, entró en esta legislatura, y no ha sido hasta este momento es que se ha podido resolver al respecto, lo cual, pues lamento que haya sido así, sin embargo el día de hoy celebro que se tengan estos resultados, que haya sido el resultado de trabajos continuos dentro de la comisión, en la cual pues tengo el gusto de acompañarte y en la cual agradezco también esa compañía que nos hiciste también forjarnos en algún momento, sobre todo porque no es un tema que sea de uno, es un tema que es de todos. Finalmente, como ya lo ha dicho la compañera, esto va a permitir el poder devolverle un poco al medio ambiente que tanto hemos dañado todos los habitantes del planeta, entonces la idea es que a través de estos sistemas de manejo ambiental, pues podamos dentro de las esferas de los poderes del Estado, de la administración pública, de cada uno de los entes de gobierno, empezar a dar el ejemplo de lo que debe ser el manejo ambiental dentro de las instituciones, para que también demos el ejemplo, habrá que hacerlo propio también desde los ayuntamientos, como el gobierno más cercano, pero estamos dando pasos hacia ello y creo que el esfuerzo se debe reconocer, desde quien pues abandonó estos trabajos y quienes te acompañaron en ello, pero finalmente no dejaste de tocar puertas y te lo reconozco, felicitarte por ese esfuerzo, compañera.